El Ministerio Público de Panamá confirmó que adelanta las investigaciones del caso Blue Apple Service logrando la recuperación de 9 millones de dólares que estaban en cuentas en bancos suizos, chinos y norteamericanos y más de 20 millones en bancos panameños y propiedades en Panamá. Blue Apple era una empresa fantasma en la cual constructores pagaban a altos funcionarios del gobierno entre 5% y 10% del monto total de las obras del Estado que ganaban. Ex funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda le exigieron a empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011-2012 un porcentaje relacionado con el valor de la obra a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de las obras así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista. De no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones. Esta red de corrupción, diferente al caso Odebrecht, habría operado también en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede superitarse a la trampa y al juegavivo, aunado a que dinero público aún reposa en manos de los corruptos que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes, se niegan a devolverlos bajo argucias legales y prácticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia panameña y ser condenados por los delitos cometidos. La Fiscalía de Panamá suscribió una serie de acuerdos de colaboración con implicados en el caso que aportan información y datos para resolver la trama de corrupción que afecta al Estado panameño.